Hola, 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 muy buenas señoras, ¿qué tal os encontráis? Espero que os encontráis bien, espero que os encontráis maravillosamente bien. Hola, yo, hola, soy Ori. Que parece un tigre, un tigre dientas de sable. Miradlo todo. El tigre, ¿os gusta? Es mi tigre, sí. Yo no tengo lobos, yo no tengo esas pedazos de bestias que tienen ahí la familia de los Starks en Juego de Tronos. Sí, porque Microsoft tiene todo el dinero del mundo, todo el dinero del mundo. Ven aquí, mi bebé, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, mi niño, ven aquí, mi niño. Los Starks tienen todo el dinero del mundo. Y Microsoft tiene todo el dinero del mundo. ¿A que tiene todo el dinero del mundo? ¿A que sí? Tienen todo el dinero del mundo y han hecho ese anuncio extraño, porque es extraño, lo han hecho de Juego de Tronos. ¿Qué es eso nuevo que han puesto en la cuenta oficial de Xbox y todo el mundo ya está haciendo sus propias especulaciones? Oye, esto se trata de un nuevo videojuego exclusivo de Juego de Tronos. Ojalá, Game of Thrones, ojalá, os está gustando esta nueva temporada. Hay disparidad de opiniones, ¿eh? Hay gente que no le está gustando demasiado. A mí me está gustando bastante. Pero hay gente que dice, no, me está decepcionando, me está decepcionando. Bueno, a este señor, a este señorcito, ¿eh? A este le está gustando mucho. Y hay que decir eso. Las especulaciones vienen de videojuego exclusivo para la Xbox One. Vale, de Juego de Tronos. Hay que decir que Microsoft desde hace ya unos años, desde hace bastante, está sacando la chequera y lo quiere todo. Lo quiere todo. Es el Galactus. Hay que decir que PlayStation dejó de gastar dinero allá por el año 2016. Que es cuando compró, pues ya sabéis, los proyectos estos de Days Gone, Spider-Man, Death Stranding, lo de todas esas cosas, ¿no? Pero sobre todo, sobre todo y ante todo, el Spider-Man. Eso ya del 2016. Se gastaron ahí el dinero. En el 2017 no hay apenas anuncios nuevos. 2018 igual. Y hasta hoy, en este 2019, que es una especie de páramo de la muerte. De acuerdo. Pero los de Microsoft tienen todo el dinero del mundo. Y dicen, Juego de Tronos, ahí tenéis los billetes. ¿Qué es la nueva temporada? Que ahora mismo todo el mundo está pendiente de eso. Aquí tenéis los billetes. Nosotros ponemos esto en nuestra cuenta y vosotros ya le dais rienda suelta a la imaginación. Bueno, la gente ha hablado de que es un nuevo juego exclusivo. La gente está hablando de que es la vuelta del Scalebound. Hombre, por ahí yo lo siento, pero sería muy retorcido pensar que a ellos han puesto esa pequeña peliculita, ese pequeño teaser ahí en su cuenta oficial refiriéndose al dragón del Scalebound. Me parece muy retorcido. Hay otra gente que dice, no os perdáis la chaveta. Esto es que en una Xbox Inside van a publicar una Xbox One S, una Xbox One X, simplemente un poco todo, todo o sí, muy, pues bueno, bueno, sí, muy embellecido, bueno, muy adornado, muy tal. Ya sabéis con lo que es el aspecto de una videoconsola basada en Juego de Tronos. Lo cual estaría muy guapo, pero que nosotros no podríamos comprar, porque eso siempre se trata de ediciones especiales muy, 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 muy especiales, ciertos concursos y tal. Estaría muy guapo, evidentemente una Xbox One con la forma, o saber, con el diseño de Juego de Tronos, ¿vale? Eso sería lo más simple y tal. Y luego, por otra parte, y luego por otra parte, que esto es lo más interesante de todo, porque es muy plausible, se supone que lo van a hacer oficial en el próximo E3, Microsoft sigue comprando, ya lo sabéis vosotros, compañías de desarrollo, estudios de desarrollo. Están una y otra vez soltando la billetera. Por eso yo digo que hay que apostar por Microsoft, porque ahora mismo son los que más dinero se están gastando con muchísima diferencia. Y eso nos viene muy bien a los usuarios de Xbox. Se nota perfectamente la cantidad de pasta, la cantidad de dinero que se están gastando. Muy bien. Pues vosotros, haceros la idea de que Microsoft compra, que es lo que se está hablando, Crytek. ¿Vosotros os suena Crytek, el estudio Crytek? Bueno, son los que hicieron el primer, el primero tan solo, porque esta gente, sobre todo, ha trabajado en virguerías gráficas. Hicieron el primer Far Cry, el primer Far Cry. Estuvieron trabajando en él. También han hecho la trilogía, que es un poco lo que ha marcado el nivel gráfico de la anterior generación. El Crysis 1, el Crysis 2 y el Crysis 3. Esa trilogía, sobre todo, que bueno, sí, tenía su parte de jugabilidad, que no estaban nada mal. Tampoco era un videojuego que tuviese una increíble carisma, una increíble personalidad. No. Pero, 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 gráficamente era pepinazos. Estaban muy, muy por encima de todo lo demás. Eso, sobre todo, es lo que se ha descartado Crytek, lo que se ha destacado. O sea, en poner videojuegos, no muy largos, porque la mayoría de los videojuegos de Crytek son bastante cortitos, pero eso, que gráficamente sean auténticas virgarías, auténticas maravillas, auténticos colosos. Cosas muy, muy, muy espectaculares. Y eso, y eso, al parecer, podrían estar ejecutando, podrían estar haciendo con un nuevo proyecto para la siguiente Xbox. Hay que decir que se repite la jugada, aunque aquí estaría con muchísima más cantidad de dinero, con muchísimo más músculo, y hay que decir que la diferencia es enorme cuando Microsoft salga la billetera. ¿Por qué lo digo? Bueno, Crytek hicieron los del Rise Song of Rome, un videojuego que, al principio de la generación, decepcionó, porque se prometía mucho de él. Era el gran, gran juego de salida de lo que da en Microsoft. Pero luego, pero luego, ¿qué dices tú? ¿Pero qué dice Ori? Ori, no te pierdas. Ori, no te pierdas. Pero luego, tras esa decepción decir, bueno, pero no es un juego malo, no es ni muchísimo más un juego malo. Es de lo mejorcito que ha salido en esta generación, desde luego, en el apartado técnico. Pero también, bueno, se puede jugar, no está tan mal, no es tan aburrido, es eso, no es un mal juego. En el apartado gráfico es absolutamente sobresaliente. Y entonces, sería buscar darle mucho más dinero a Crytek, ya formando parte de ti, formando parte de tu empresa, y que ellos ya quieran hacer, pues bueno, el proyecto que les dé la gana. Y bueno, ya puesto a soñar, finalmente decir, hombre, vamos a hacer como un combo, esto no va a ocurrir, ya os lo digo yo, esto no va a ocurrir. Pero imaginaos, es que, pero es posible, en el sentido de que Microsoft, en el estado en el que se encuentra, podía realizar estas locuras. Por ejemplo, coger a Crytek, darle todo el dinero del mundo, como se lo han dado a los de Playground Games para Forza Horizon 4, y se ha convertido en lo mejor de lo mejor de lo mejor del género de conducción, porque le das ya muchísimo más dinero de lo que hay normalmente, o por ejemplo, lo que hizo SEGA con ATLUS y salió el Persona 5. Tú le das una inyección de dinero y esa gente que ya tiene todo el talento del mundo, oye, pues se ve muy recompensado y te hacen auténticas maravillas. Bueno, pues tú le das todo el dinero del mundo a Crytek y que te hagan un proyecto de Juego de Tronos. Hombre, pues estaría muy bien, a mí me encantaría. Y todavía, todavía me llama mucho la atención de que no haya habido un juego definitivo de Juego de Tronos. Me llama mucho la atención con la, con el enorme éxito que ha tenido la serie Game of Thrones, que no se ha aprovechado muy bien por parte de la industria de los videojuegos, con todo el dinero que se está, bueno, que se mueve en marketing y en todo, con Juego de Tronos, me sorprende muchísimo que no se le haya explotado muchísimo más y que no hayan salido muchos más grandes videojuegos. Microsoft aquí, pues podría hacerlo muy bien. Hombre, a mí me encantaría que fuese, no sé, online, un offline pero de mundo abierto, bueno, que fuese tipo God of War, bueno, que fuese The Witcher 3, bueno, hay muchas posibilidades que estaría muy bien, que si manejar, que si cruzarte con los protagonistas de Juego de Tronos, pero, 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 tú manejar a tu propio personaje, simplemente estar por el mundillo, ¿no? Por el mundillo, las tierras de Juego de Tronos, pues estaría muy bien. Pero bueno, este anuncio a mí me ha dado muchísima ilusión porque una vez más, ya independientemente de lo que sea, aunque sea, simplemente un boceto, un diseño de lo que es una Xbox One, simplemente, pues, embellecida con las cosas de Juego de Tronos. Eh, ornamentada, uff, era la palabra que me estaba, que estaba tratando de sacar durante todo el video. Ornamentada, bueno, ya está, no pasa nada. Pues eso, que esté así, muy embellecida con lo de Juego de Tronos. Pero lo que quiero decir, y con lo que quiero que no se nos quede todo, que no es casualidad que Microsoft haya sacado un videoconsolón como la Xbox One S, como la Xbox One X, que te esté haciendo la retrocompatibilidad, que te está remasterizando los videojuegos gratuitamente, que te está dando el mejor servicio de videojuegos de la historia, con amplísima diferencia, que es el Game Pass, te lo están dando muchos meses por un euro, y así están, están en un plan un tanto extraño, pero están haciendo muy bien para prepararse, para, por así decirlo, aglutinar al máximo número de nuevos clientes para la siguiente videoconsola, estar totalmente preparados, y ya que esa gente se, eh, sea fiel, se fidelice a lo que es la compañía ya a lo largo de toda la siguiente generación. Es una muy buena estrategia, veremos si les sale bien, pero eso, ahora mismo Microsoft, lo mismo que está Sony, Playstation, con la cartera totalmente cerrada, totalmente cerrada, ahora mismo Microsoft está gastando y gastando y gastando, y la billetera, la billetera, la billetera, y eso a nosotros nos viene muy bien. ¿Vosotros qué pensáis que va a ser el Scalebound, verdad? Que mucha gente se trae el cachondeo del Scalebound, es lo que pone en los comentarios, de lo que han publicado en la cuenta de Xbox, eh, esto es Scalebound, cualquier cosa que tenga que ver con un dragón, son escamas, pero bueno, esto tiene que ver con la casa Targaryen, ¿no? Me han dicho, bueno, ya veremos. En fin, señores, que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos, que soñar es gratis, ahora mismo la gente que más está soñando son los de Nintendo, y son sobre todo, sobre todo y ante todo, los de Microsoft, porque son a esa compañía que ahora mismo tiene tantos y tantos proyectos en la sombra, que ni se conocen, y que tiene tantísimo que demostrar, y que todos sabemos que van a pegar el do de pecho, así que veremos cómo van a ser las reacciones, veremos cómo lo va a hacer de bien Microsoft en ese sentido. Yo estoy muy, muy esperanzado y con muchísimas ganas. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho este pequeño anuncio de Xbox, y todo, todo lo que se viene diciendo, ya es desde hace ya unas semanas sobre Crytek, sobre esa unión con Microsoft, hay mucha gente que dice, no es Crytek, es directamente Bungie, la que va a comprar Microsoft. Bueno, 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 ya veremos, ya veremos. Todo el mundo puede ser comprado por Microsoft en estos momentos. Seré yo ya de Microsoft y ni lo sé. A lo mejor Phil Spencer ya ha pagado el dinero que yo valga, que tampoco tengo que valer mucho. Y ahora han dicho, eh, ya hemos comprado a este señor, y vosotros también, a lo mejor vosotros ya pertenecéis a Microsoft, y vosotros sin saberlo. Todos pertenecemos a Microsoft. ¡Ja, ja, ja, ja! Y Microsoft pertenece a Disney. Esto funciona así, Disney ya es como lo más grande. En fin, vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos. Esta noche directo en Twitch, ya sabéis, en la descripción del vídeo, sorteo, ponéis el nombre del videojuego que os dé la gana, y a ese videojuego optáis. Siempre lo recuerdo, en la descripción del vídeo, e Instant Gaming, ya para las compras que a vosotros apetezcan, lo ponen en la descripción del vídeo, pues yo que sé. ¿Qué a vos apetece? Pues un Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry 5, The Division 2, que tiene muy buenos precios, Shikiro, por supuesto, Grand Theft Auto V, los servicios que vosotros queráis, que si Game Pass, que si tal, de PlayStation hay 500.000 rebajas, ya ahora también está Nintendo, en fin. Lo que vosotros veáis, que tengo muchas ganas, muchas ganas. Y a mí sí que me está gustando, eh, la nueva temporada de Juego de Tronos. Es de decir, a mí sí, hay mucha gente que se queja, bueno, no sé cómo se esperaba en el desenlace, cada uno, después de tanta espera, se habrá hecho su propia peliculita en la cabeza, en mente, los desenlaces y, bueno, a mí, bueno, yo como soy, aunque me haya visto toda la serie, tampoco soy un fan acérrimo y estoy como más alejado, pues bueno, me entretiene, bueno, me gusta. Vosotros lo pasáis muy bien con los viejos, un enorme abrazo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Y tú qué dices? Que ya te has dormido. ¿Hasta luego o no? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! M niemand, ¿dó, dí? ¡Chau! ¡Chau! ¡Jau! ¡Chau! Get back to me! Sip. Elsa República. Porcelan. ¡Gracias!